Desde la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional, tenemos a Adriana Serrano, ella es la gerente del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad del Ministerio de Educación. De pronto me... De pronto, ¿diste bien? Dije bien, porque es lectura, escritura, escritura, lectura, ¿no? En este caso, ¿el orden de los factores no alteran el resultado o sí? Uy, esa es una historia larga. ¿De verdad? Sí. Cuéntanos. Pero muy interesante. ¿Por qué? ¿Porque primero la escritura que la lectura? No, primero, no. Primero, básicamente obedece a que en el país primero se desarrollaron los planes de lectura, primero, y luego empezaba a pensarse como, oiga, esto va de la mano con la escritura. Claro. Pero luego, y entonces se empezaron a desarrollar los planes ya conjuntos de lectura y escritura, y luego ya más recientemente entonces se ha empezado a pensar en la oralidad. Y al principio, cuando se pensó en oralidad, pues básicamente se pensaba en la recuperación de las narrativas ancestrales, de los mitos, de todo lo que son nuestras culturas indígenas, etcétera, y todos estos saberes, pero hoy en día ya estamos pensando en las oralidades, porque fíjate que tú ves un muchacho de zonas urbanas, y su manera de comunicarse oralmente, pues tiene una particularidad, y tenemos que tenerlas en cuenta todas esas prácticas de las oralidades. Hoy estamos trabajando ya en esos enfoques múltiples de las oralidades. Uy, qué bonito eso. Me encanta. Ahí se tocas un tema que me encanta. Me imagino. El tema de la oralidad, pero quisiera retroceder, bueno, a una pregunta que muchos nos hacemos cuando aparecen diferentes resultados en pruebas nacionales. ¿Cómo están los colombianos en la lectura crítica, la expresión escrita? Y además definamos eso. ¿Qué es eso de lectura crítica, expresión escrita? Bueno, la lectura crítica, pues básicamente, digamos, que de manera tradicional se supone que pasamos por unos procesos de aprendizaje de la lengua escrita, y pues en los procesos de lectura, primero a través de un proceso de lectura literal, y después de un proceso de lectura inferencial, y luego a través de una lectura intertextual, para llegar supuestamente a unos procesos ya de interpretación y de lectura con una postura crítica, digamos. Eso es como una manera tradicional de verlo, porque realmente sí estamos viendo nosotros desde hace ya un tiempo, y desde los procesos formativos de los niños y de las niñas, estamos viendo que tú puedes trabajar también lectura crítica con los pequeñitos, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende? De tus maneras de abordar la pregunta sobre algún texto, de tu manera de leer con ellos o de permitir que ellos lean, y cuando hablamos de que ellos lean, pues no se necesariamente leen texto. Si tú tienes hijos o pequeñitos, pues tú ves que los niños además leen las imágenes, y muchas veces ellos inventan la historia o recuerdan lo que tú le has leído y la repiten, y a veces hasta siguen con su dedito las letras aunque no sepan leer. Ahí hay toda una iniciación interesantísima hacia la lectura. Pero debemos pensar que también ellos podemos trabajar de alguna manera algunos acercamientos críticos cuando ellos toman una posición. Por ejemplo, sobre un personaje, se inclinan sobre algo, tú les haces una pregunta y ellos toman una postura. Entonces, no tenemos que esperar a llegar a grados décimo y once para tener opción de lectura crítica. No, lo podemos trabajar con los niños desde muy pequeños. ¿Desde qué grados? ¿O desde qué años? No, pues es que desde que los niños tienen la posibilidad de conversar. Ok. Entonces, en ese ejercicio de conversar con el texto, conversar con el papá, con la mamá, con el mundo que los rodea, con sus amigos imaginarios, con todo eso, ellos empiezan a asumir una posición de sujeto en el mundo. Y ahí empezamos a tener unos atisbos ya de unas visiones o de unas posturas individuales de ellos. Y eso puede ser un potencial de lectura crítica, por ejemplo. Que a veces, digamos, los enfoques más tradicionales, de las pedagogías más tradicionales, etcétera, pues no nos permiten abordarlo o no se suelen abordar tan de manera tan directa, digamos, por lo menos en la escuela, desde que son pequeños. Y sería un potencial a desarrollar. Y ahí estamos, ahí hay algo que resolver. O sea, no estamos aprovechando ese potencial. Sí, podríamos. Y según, pues, los comparativos que tenemos frente a otros países de la OCDE, a otros desempeños de otros países, Colombia no, en este ítem no... No, estamos mal, estamos mal. Estamos mal y yo creo que en buena parte se debe un poco a eso, ¿no? Que hemos hecho una compartimentación, digamos, de los aprendizajes cuando en este proceso que tiene que ver con el habla, con la lengua oral escrita, pues eso nos atraviesa en nuestro propio ser, en nuestra propia cotidianidad, en todas las relaciones que establecemos con el entorno. Entonces, no podemos pretender que haya unos aprendizajes que se den solamente de primero a tercer grado. No, nos estamos atravesados por las palabras y por el lenguaje siempre. Entonces, cuando tenemos una comprensión mucho más integral, digamos, y más transversal de lo que es el lenguaje en la vida cotidiana de los niños y de las niñas, pues empezamos a entendernos y a entenderlos de otra manera. Y ahí vamos, estamos, digamos, cumpliendo un año. Hoy estamos, sí, un año después de algo que muchos colombianos de pronto no van a entender, que el COMPES, hace un año se expidió el COMPES 4068 con el que se formalizó la Política Nacional de Lectura, Escritura, Generalidad y Bibliotecas Escolares. Algo largo. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo impacta la vida de las personas, de los colombianos? Bueno, pues primero empiezo, empiezo, digamos, a explicar qué es un COMPES, porque no es, digamos, algo con lo que la mayoría de las personas estén familiarizadas. Los que trabajamos en el sector público probablemente sí. El COMPES es, lo que significa COMPES es Consejo Nacional de Política Económica y Social. Esto es la manera en que el Estado colombiano valida y formaliza las políticas públicas de cualquier sector, vías, no sé, transporte, salud, etcétera, y en este caso, educación en lo que tiene que ver con lectura, escritura y oralidad y bibliotecas escolares. En ese sentido, bueno, entonces el COMPES lo tiene a cargo, digamos, toda su evaluación de la política como tal, del documento que se presenta para decir, bueno, queremos una política porque tenemos tales y tales problemáticas o necesidades puntuales como Estado. No es como gobierno, es como Estado. Tenemos unas necesidades y esto amerita ya unas soluciones de Estado. Y eso son políticas públicas. Entonces, esto es para nosotros un, de verdad, motivo de mucho orgullo tener hoy, 20 de diciembre, estar celebrando el primer añito de este COMPES, de este COMPES 4068, que es la Política Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares. Porque hay muchas políticas, efectivamente, pero no todas tienen COMPES. El hecho de tener un COMPES significa, primero... O sea, se cumple o se cumple. Exacto, que es que hay más, más... No hay obligatoriedad, pero digamos que sí hay más maneras de gestionar a varias instituciones del Estado, porque en un COMPES generalmente participan varios organismos e instituciones del Estado. Entonces, digamos que sí hay más maneras de vincular. Primero eso. Segundo, pues es una validación desde el Estado, a ver que hay unas soluciones y unas rutas, unos caminos, unas acciones que nos van a permitir abordar una problemática que en este caso es nuestras necesidades, pues, en formación en lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares. Ahora, hay una particularidad de este COMPES que también nos tiene contentos y que también significa un reto muy grande, y es que, por lo menos en América Latina, las políticas de lectura y escritura, de oralidad, creo que ningún país ha sacado toda una política sobre oralidad, creo, pero de lectura y escritura sí, pero casi siempre han estado ancladas en el sector cultura, en los ministerios de cultura, y eso está muy bien y se necesita, porque es que cultura y educación, pues, atienden de alguna manera procesos y momentos distintos de la ciudadanía. Pero van de la mano. Pero van de la mano, por supuesto. Entonces, nosotros, fuerte aliado que tenemos, es el Ministerio de Cultura, por supuesto, en este COMPES, pero también participan acá con acciones de responsabilidad. Por ejemplo, está, bueno, el Ministerio de Cultura, está el MinCiencias, está el MinTIC, está el SENA, está el DANE, está el INCI, el INSOR, el ICBF, se me va, se me escapa la Consejería para la Juventud, se me escapan dos ahorita, pero bueno. Estábamos saludando a mi papá y mamá, que no, yo creo que todos saben que están participando. Claro, 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 no, esto es una política intersectorial y eso también la hace interesantísima. ¿Qué va a pasar? O sea, Elisa se firmó, o con lo menos sabemos hasta acá, yo creo que muchos tenemos razón, o hay evidencia, no nos va bien, sabemos que tenemos que mejorar, afinar muchas cosas desde niños, como lo hemos hablado, todas esas personas que están en procesos educativos, niños, jóvenes, adultos, y sabemos eso, listo, hay una, un COMPES, hay un programa, ya este Estado, plan de Estado que dice, esto tenemos que pararle bolas entre todos, ¿qué viene en este año? O sea, ¿qué va a pasar? Y tú como gerente de este plan, y nosotros como Ministerio, ¿a qué le vamos a apuntar? ¿Qué queremos que pase? Bueno, ahí te cuento, el COMPES va acompañado, digamos, ahí es un documento que tiene unos, primero, una justificación muy clara, y aquí en este caso tiene unos fundamentos, digamos, conceptuales de mucha profundidad, de mucha profundidad también en el sentido del tiempo y profundidad en términos de lo que significan las transformaciones que esperamos que podamos llevar a cabo. Entonces, digamos, hay por una parte un documento COMPES, que es el que se ha dado hace un año, y tenemos nosotros acá como Ministerio otro documento que complementa a ese, que es el que le da como la profundidad filosófica, pedagógica, conceptual, y ese documento queremos empezar a difundirlo mucho, a trabajarlo mucho con todas las entidades territoriales para poder empezar a buscar y hacer, digamos, llevar a cabo la territorialización de la política, lo que llamamos la territorialización de la política desde acá, desde el Plan Nacional de lectura, escritura y de oralidad. Ahora, una vez se expidió el COMPES hace un año, nosotros en enero, primero de enero del 2022, empezó la etapa de implementación del COMPES. El COMPES va acompañado de un plan de acción, en este caso se proyectó hasta el año 2030, o sea que tenemos dos periodos presidenciales, y eso es todo un reto, pero tenemos un marco de acción, y eso es lo favorable también. Entonces, a partir de enero de este año empezamos la implementación. Ha sido un proceso silencioso, en el sentido de que hemos estado todavía trabajando muy hacia adentro, porque viendo que tenemos un plan de acción a ocho, nueve años, pues... Hay que organizar eso. Hay que organizar, hay que sentar las bases, entonces este año trabajamos básicamente en eso, sentando las bases estratégicas de varias orientaciones que van a tener que ver con las cuatro líneas estratégicas, que no te las he dicho, las cuatro líneas estratégicas que tiene esta política. Entonces, es sentar las bases. Ya ahorita estamos listos, estamos listos para salir al aire como estamos ahorita. Justo un año de trabajo muy intenso con un equipo maravilloso desde el Plan Nacional de Lectura, y pues con la integración también de equipos del ministerio, acá internamente estamos trabajando, hemos trabajado en este año con los equipos de grupos étnicos, de inclusión, con bilingüismo, hemos trabajado con... bueno, ahora estamos trabajando con PTA también, con referentes, es decir, internamente nos hemos tenido que mover muchísimo y con todas las otras entidades trabajar muchísimo. Entonces, eso ha sido un trabajo muy interesante, y ya a partir de enero empezamos el tema, ya salimos a mostrar, digamos, todo esto y a empezar a trabajar. Ahora, ¿qué esperar? Me preguntabas, ¿qué se puede esperar de todo este trabajo? Pues lo primero es que vamos a salir a los territorios a trabajar con las secretarías de educación y con ellas en sus territorios con docentes, con mediadores de lectura, escritura y oralidad, con los rectores y con los niños y las niñas. Entonces, estamos... esta política fue concebida de manera, digamos, muy... con un enfoque muy participativo, con un enfoque diferencial e interseccional que va a orientar nuestras acciones, digamos. Entonces, para eso tenemos que estar allá trabajando con la gente. Hicimos un ejercicio muy bonito que nos va a orientar en buena parte de lo que viene, y es que trabajamos este año, hicimos seiscientas, setenta, seiscientas, perdón, entrevistamos, trabajamos con seiscientos setenta niños, niños y niñas de grados de tercero, quinto, noveno y once. Hicimos setenta y cinco mesas de trabajo en todo el país, hablando con ellos, escuchándolos, escuchando ellos qué piensan de qué es esto del lenguaje, para qué sirve leer y escribir. O sea, eso que a veces suele ser tan difícil, y pues nos llevamos bastantes sorpresas. Es muy interesante lo que los niños y las niñas tienen para aportar, y yo creo que a los adultos nos hace falta escucharlos un poco más. Entonces, viene toda esa construcción colectiva, colaborativa, participativa desde los territorios. ¿Con qué nos soñamos? O sea, al final, ¿qué queremos en ocho años? ¿Qué pasa? Pues, está difícil. Pues, ¿qué quisiéramos? Pues, yo diría un poco, pensando y alineándonos un poco con lo que está planteado en el Plan de Desarrollo, en lo que va, digamos, del Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el presidente Petro y por el gobierno nacional, pues, un poco que nos enfocamos en esta generación de la paz total, como él la llama. Él habla de la generación de la paz total como de los niños, digamos, nacidos a partir del 7 de agosto del 2022. Yo a él le sugeriría, vámonos un poquito más atrás, porque tenemos unos niños que ya están en unos procesos que necesitamos retomar y meterlos en esa generación de la paz total. ¿Qué quisiera yo? Yo, como gerente del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, yo quisiera tener una generación de niños más críticos, más dialogantes, más capaces de expresar sus emociones en su oralidad, más capaces de leer, no solamente textos, por supuesto, que eso le da todas esas capacidades, sino leer su mundo y su contexto, y de ser respetuoso con el otro. Entonces, yo creo que la lectura y la escritura y la oralidad, fortalecer esas capacidades, nos permiten, de verdad, ojalá tener una generación que represente este cambio y esta transformación que estamos todos empeñados en hacer acá, los que estamos en esta tarea, en estos procesos, en este gobierno, en este ministerio particularmente. Bueno, pero la educación y el ministerio es, ahí sí, ese eje, esa fuerza transformadora de la sociedad. Adriana, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.